Hay un sospechoso movimiento espiritual de la nueva era, de ascensión a dimensiones superiores, de querer introducir o encerrar a los seres humanos que despiertan a otras realidades. Este movimiento nueva era, que se ha ido construyendo desde hace más de 100 años, se puede observar cómo ha ido aumentando desde estas últimas décadas. Las entidades controladoras se han hecho pasar por alienígenas positivos, por seres interdimensionales también positivos, con mensajes llenos de buenas palabras y elogios a sus contactados, enviándoles mensajes telepáticos, una trampa para aprisionar aún más a la humanidad, llevarlos a dimensiones frecuenciales diferentes si escapan de esta tercera dimensión. Por ejemplo, tenemos los mensajes de los autodenominados apunianos. Parte de la información recibida desde 1974 de los apunianos, seres del planeta Apu supuestamente, que orbita un sistema estelar triple, el vecino más cercano de nuestro sistema solar, Alfa Centauri, a unos 4,37 años luz de distancia, y otros seres asociados, es que nuestra humanidad tiene un potencial creativo único para manifestar y modificar la realidad sin la ayuda de ninguna tecnología externa o, al menos, un alto grado de utilización de la misma. ¿Pero son alentados grupos de contactados extraterrestres a aprender a utilizar su potencial de elevación de conciencia o es una trampa, como he dicho anteriormente? ¿Y cómo saben estos contactados que quienes les hablan telepáticamente son realmente seres benévolos y de los sistemas solares que supuestamente son los que les dicen que son? Como he dicho, dichos mensajes suelen ser telepáticos, voces en la cabeza, que es como actúan las entidades parasitarias. Les hacen creer que son de lugares de donde no son, lugares imaginarios además. Estos mensajes también decían que la humanidad tiene un enorme potencial para la evolución y el crecimiento espiritual que puede proporcionar un vasto ejemplo de una mejor manera de vivir. Algo que incluso las civilizaciones alienígenas más avanzadas tecnológicamente no podrían manifestar porque se han vuelto demasiado dependientes de su tecnología y del campo mental inferior. Son prisioneros del intelecto, sobre el sentimiento espiritual para acercarse de forma evolutiva a la comprensión de la vida en el cosmos. Por lo tanto, es posible que no tengan la capacidad de interactuar con los niveles superiores de existencia espiritual en la misma medida que nosotros como especie más ruda todavía tenemos esa posibilidad y su evolución puede haber casi detenido, estancado o retrocedido para que estos seres alienígenas favoreciendo y oponiéndose a la humanidad desempeñen su papel esperado dentro de la evolución cósmica. Pero permitir que ambos factores, manifestación creativa y espiritualidad florezcan en la humanidad de la Tierra es deseado u opuesto por diferentes civilizaciones extraterrestres algunas de las cuales quieren evitar que la humanidad se dé cuenta de su potencial para la realización espiritual tanto como hay otros seres alienígenas que quieren dar a la humanidad nuestro derecho divino a llevarlo a cabo. Otro dato sospechoso es que los mensajes de estos seres solicitaban el trabajo de visualización de un teseracto, un tipo de hipercubo para manifestar la intención mientras estaba en un esfuerzo grupal sincronizado con niveles mentales más profundos de meditación. Mencionaron que la partícula más pequeña y fundamental antes del vacío llamada Minius por el excontactado ingeniero Vlado Kapetanovic era probable que fuera manipulada creativamente visualizando y trabajando con el teseracto. Recordemos que el cubo es la simbología de estas entidades refiriéndose a la dimensión de donde proceden los arcontes sobre todo el cubo negro de Saturno en el mundo del entretenimiento nos lo muestran una y otra vez así como en construcciones, simbología, etc. Aquí veo que lo que desean por todos los medios posibles es que los contactados crean una dimensión mental un egregor con forma de cubo una prisión energética holográfica en esa dimensión tal y como nos muestran en la película del cubo que trata exactamente de esto seres humanos atrapados en esa dimensión holográfica a continuación, un mensaje de Ibika, un ser supuestamente femenino, de Apu Minius es la principal fuente de energía, la esencia del origen del universo es la clave del comienzo y su proyección una ecuación de eternidad que nos permite actuar sobre lo visible y lo invisible no hay que interpretarlo solo como un conocimiento científico sobre la naturaleza del cosmos es, además, un mensaje espiritual además de su aplicación práctica en la tecnología y los viajes espaciales dijeron además que el Minius está conectado fractalmente en niveles dimensionales con formas geométricas sagradas que a su vez están conectadas con el Tesseracto que se puede visualizar más fácilmente que otras formas en espacios superiores y que la forma en que nuestras mentes se enfocan en el Tesseracto puede ser un medio para comenzar a trabajar con la ampliación de nuestra conciencia las energías sutiles, la manifestación de la realidad y una interfaz con múltiples realidades de maneras no mecanicistas para comenzar a entrenar nuestro potencial psíquico creativo según ellos heredado de muchas especies extraterrestres que han aportado su material genético para mejorar a los humanos más primitivos es un engaño porque además nos están diciendo que manipularon nuestro material genético nuestro ADN para mejorarnos cuando es todo lo contrario, lo que hicieron fue bloquearnos también dicen que no todas las civilizaciones extraterrestres involucradas estuvieron de acuerdo con este plan y algunos de los genes extraterrestres se originaron en especies agresivas pero supuestamente necesitaban promover una forma de vida que algún día les mostrara cómo vivir en un plano material denso y descubrir formas avanzadas de tecnología sin volverse demasiado mentales, intelectuales, egoístas o tecnológicos como es el caso de muchas razas alienígenas o sea que nos utilizarían como un puente para acceder a esta dimensión Narsen Jaramain habla sobre el equilibrio vectorial conectado a la rejilla de 64 tetraedros algo muy nueva era que lo fusionan además con la geometría sagrada supuestamente sagrada y dice lo siguiente el dodecaedro rómbico formado por caras en forma de diamante está inscrito en el balance vectorial también conocido como el cubo de octaedro el equilibrio vectorial sería una forma geométrica más fundamental que se combina con la cuadrícula del tetraedro 64 para mantener en equilibrio y simetría las fuerzas multidireccionales en la energía del punto cero o en el vacío cuántico también conecta energética e informativamente todo el universo físico de una manera fracturada donde los toroides como vórtices circulan dentro y fuera de la manifestación física cada punto del dodecaedro rómbico apunta a una cara del equilibrio vectorial o cubo del octaedro y ambas formas geométricas se complementan entre sí pero el dodecaedro rómbico no sólo está inscrito en el equilibrio vectorial u octaedro cubo sino que también es la sombra o proyección geométrica 3D del teseracto del hipercubo en 4D en todos estos casos seguimos hablando sólo de dimensiones espaciales y este tipo de dimensiones no deben confundirse con realidades físicas y no físicas completas técnicamente hablando dimensión no es sinónimo de realidad plano de existencia ni nada por el estilo es un parámetro necesario que ofrece restricción y posibilidad dentro de un sistema de realidad de acuerdo a los mensajes recibidos por otro contactado llamado Luis Fernando Mostajo habría un dodecaedro en el centro de la Tierra ahora bien, el doble geométrico del dodecaedro rómbico es el cubo del octaedro y el cubo del octaedro es la sombra o proyección 3D de menor dimensión del teseracto 4D esto es análogo a un hexágono 2D que es la sombra de un cubo 3D podríamos para la humanidad convencional de la Tierra estar recibiendo gradualmente o tomando conciencia de los primeros pasos sobre cómo utilizar mentalmente las geometrías que permiten conexiones de vórtices situados entre realidades físicas y no físicas es decir, entre los reinos mentales y físicos los nodos donde las líneas se cruzan en un teseracto 4D corresponden en proyecciones espaciales 3D más bajas a algunos de los llamados puntos de poder de la Tierra está conectado este teseracto con los puntos de poder de la Tierra de las líneas ley estos nodos también apuntarían a las caras de una forma tridimensional 5D que no sólo se relacionaría con la materia y la energía sino también con la información de acuerdo con la teoría física de Burkhardt Heim señalada por James Fellow la teoría de Heim propone dimensiones espaciales para la materia los niveles de energía y la información pero esto se ha extendido a nivel mundial ha habido reuniones voluntarias pacíficas con los seres supuestamente alienígenas de Apu, de Apunia y otros seres asociados con ellos y el teseracto estaba incluido en las prácticas grupales incluso sin una comprensión profunda de los principios las matemáticas y la física involucrados en el uso del teseracto según dijeron los contactados estas prácticas que involucran visualización coherencia e intención grupal pueden ser útiles para aumentar el nivel de resonancia constructiva con muchas inteligencias alienígenas tal vez un tipo holográfico de resonancia que atraviesa las diferencias temporales y espaciales entre su estado de realidad y el nuestro así el uso del teseracto en la meditación la visualización y las prácticas asociadas también, dijeron los alienígenas puede considerarse como una herramienta exopolítica para relacionarse con ellas al resonar bajo un lenguaje común o universal de conciencia geométrica también dijeron que al experimentar el teseracto en la conciencia el teseracto como una forma geométrica universalmente interconectada e interconectada del ser que atraviesa niveles de realidad espiritual y mental incluso en la fisicalidad podemos reconocer la realidad objetiva como mental y física también dijeron que seremos capaces de reconectarnos conscientemente con un conocimiento y una función más profundos una vez que la distinción entre las experiencias externas e internas de la realidad se reconcilien conscientemente visualizar un teseracto de maneras específicas en puntos específicos de la tierra tal vez en momentos específicos y en formas grupales las entidades vinculadas a la mente subconsciente y en un estado de conexión espiritual intencional puede ser un medio para que la conciencia del ser humano acceda al nivel de información que a su vez estaría conectado al nivel físico también dijeron estas entidades que este tipo de tecnología de elevación de la conciencia puede ser menos dependiente de medios externos o artificiales si el teseracto conecta nuestra conciencia enfocada incrustada con patrones organizativos universales derivados de la conciencia universal y el espíritu en manifestación todo un embrollo de palabras bonitas para que caigan más víctimas de la nueva era en este movimiento en crear una dimensión holográfica paralela a esta donde puedan encerrar a quienes despierten de esta realidad física una entidad que se hace pasar por un alienígena de Apu dijo lo siguiente sobre el teseracto el teseracto tiene diferentes funciones que se utilizan para trabajar holográficamente con el Minios replicando lo que se encuentra naturalmente dentro de ti esta tecnología espiritual será una forma de trabajo a partir de ahora